Este es el cronograma de cursos próximos a iniciarse en el Centro de Estudios de Cosmetología y Estética. Hoy estamos iniciando el curso de masajista profesional. De todas maneras están quedando algunos lugares, el que esté interesado puede incorporarse la semana próxima. En líneas generales, ¿qué aprenden? Aprenden todas las técnicas de masaje relajante, descontracturante, masajes en geriatría, o sea, para la tercera edad. Y después también toda la parte de masaje deportivo. Así que, y con elementos, masaje con piedras calientes, cañas de bambú, pindas, que eso es lo que se usa mucho en todos los centros de estética. También como para ir relajando a todos los consultantes. Viernes 13, ¿qué arranca? El viernes 13 arranca el curso de manicuría y belleza de pies. Es un curso de tres meses de duración, donde se aprende toda la dinámica de belleza de uñas, con la parte de uñas esculpidas, decorados de uñas y todo lo que es también belleza de pies. Sábado 14. El curso de podoestética. El curso de podoestética. Es de cinco meses de duración y ahí se trabaja mucho realmente con todas las afecciones por lo general de adultos mayores, lo que son todo lo de uña encarnada, por ejemplo, pie diabético. Y también todo lo que es el pie de atleta, que también tiene algunas afecciones, que lo puede tratar el profesional o la profesional egresado aquí del centro de estudio del curso de podoestética. Faltan dos meses para el tercer Congreso Nacional de Masajistas acá en Corrientes. ¿Cómo marchan las inscripciones? ¿Hay alguna promoción? Sí, estamos con una promoción que la vamos a extender hasta el día 17 de julio. Realmente es un congreso que vamos a tirar la casa por la ventana, porque son dos días de congreso. El sábado 15 y el domingo 16 y el sábado a la noche estamos en el quinto piso del Hotel Guaraní con una cena show a puro chamamé y carnaval. Entonces tenemos una promoción que la extendimos hasta el 17 de julio y después del 17 de julio ya pasamos a otro precio un poquito más elevado, por eso tienen que aprovechar la promoción, comunicarse. Está la página del Congreso, Tercer Congreso Nacional de Masajistas. Entonces hasta el 17 de julio pueden adquirir las entradas aquí en Misiones 1470 a un valor de 2.800 pesos. Esto incluye 15 disertantes internacionales entre médicos, traumatólogos, quinesiólogos que van a venir a capacitarnos y justamente con la cena show en el quinto piso del Hotel Guaraní. Así que realmente el nivel es muy elevado que hasta ahora en el ámbito de la estética y los masajes es el primer congreso de este nivel académico y nivel de festivo también allí en el Hotel Guaraní.